Ryzen 7 5700G NVIDIA RTX 2060 ¿Es tu ensamble una herramienta de trabajo? En este video veremos al Ryzen 7 5700G junto con la NVIDIA RTX 2060 en diferentes software del ámbito profesional. Sabemos que para este uso necesitamos un procesador que cumpla con la demanda que se le está exigiendo. Y este Ryzen 7 5700G con sus 8 núcleos y 16 hilos Silas-Cum y que combinada con la RTX 2060 nos puede proporcionar un ensamble ideal para el trabajo profesional. Lo analizaremos en programas para edición de imagen, de audio, de video, programas de uso profesional y otros. En la descripción te dejaré el listado de programas. Video Script En este programa de creación de videos animados, debo decir que es pesado o quizás no tan optimizado ya que se nota una falta de fluidez por lo menos con mi configuración. Pero nada como para no sacarle partido a este programa. Al renderizar una animación que dura 51 segundos en 1080p demoró 6 minutos o 15 segundos. Photoshop Para editar fotografías en Photoshop, en lo personal no he tenido problemas. El trabajo que realizo en lo particular es hacer las miniaturas de mi canal. Y para esto es muy fluido. En pantalla podemos observar como intento saturar al procesador con muchas capas. Pero no genero ningún inconveniente para terminar el trabajo de edición. AutoCAD 2021 Descargué diversos archivos e intenté navegar en ellos, cambiando las vistas y creando objetos. Podemos monitorear los FPS que también me permite ver el software de MSI Afterburn. Así que en mi opinión veo que este procesador se banca correctamente a este programa para que puedas realizar los trabajos que necesites en esta suite. Premiere Pro 2020 Para editar videos en 1080p la verdad que no tendremos complicaciones. Y al editar en 4K para poder hacerlo de la manera más fluida y sin bajar la calidad de edición en el tiempo real es imperativo la utilización de proxys. Lo cual recomiendo muchísimo. Debido a que editar a estas calidades los recursos del sistema se utilizan bastante. Al renderizar un video en 1080p de 9 minutos y 53 segundos demoró un tiempo de 6 minutos y 38 segundos. Dando un factor de renderizado de 40 segundos por cada minuto de video. Al renderizar un video en 4K de 18 minutos y 31 segundos demoró un tiempo de 32 minutos y 41 segundos. Dando un factor de renderizado de 1 minuto y 45 segundos por cada minuto de video. Así que con este factor de multiplicación puedes sacar tus propios cálculos de los tiempos que demorarías en... ¡Gracias! ¡Gracias!